Este viernes 30 de julio parte físicamente a Sammy Pérez, quien llegó a tener fama en compañía de Eugenio Derbez. Sammy partió debido a un paro cardiovascular después de estar internado durante algunas semanas, luego de que no se encontrara bien debido a la enfermedad mundial. Esta noticia fue confirmada a través de las redes sociales del comediante, donde informaron que partió más o menos a las 3 y 50 am del día de ayer y que los médicos hicieron de todo para poder reanimarlo, pero fue imposible. En la publicación que realizaron se puede leer Sammy Pérez acaba de sufrir un paro cardiovascular, su corazoncito ha dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy nos deja un vacío muy grande en el corazón. Al sus seguidores ver esta noticia, no pararon de reaccionar a esta lamentable información y también dedicaron algunas palabras emotivas. Una de las personas que compartió quién fue Sammy para él fue Eugenio Derbez, en una entrevista que le realizaría el programa Hoy, donde expresó que se encontraba muy triste. La verdad muy triste, para mí era una persona muy especial. Derbez afirma que Sammy no era solo un conocido o un compañero de trabajo. No era solamente un compañero de trabajo, era un gran, gran, gran amigo. Además que lo apreciaba mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena. Siempre Sammy iba a sus fiestas y a todo lo que hacía. Eugenio asegura que estos momentos son muy difíciles. Aseguró que Sammy era una persona que brillaba donde lo pusieran y era un ser de luz. Eugenio compartió que la cuenta del hospital donde Sammy fue llevado está muy alta y debe ser pagada, por eso continúa ayudando a los sobrinos que están al frente de esto. E instó al público para que también formaran parte de este apoyo. Sammy ya venía trabajando en el medio artístico, pero sería en el año 97 cuando Eugenio lo incluyó en el programa Derbez en cuando. Mientras tanto Sammy vendía chicles en las calles de Coyoacán. También estaría trabajando junto a Miguel Luis en un segmento conducido por Derbez Sección Imposible, que trata de un programa de reportajes que no salía bien y este ganó mucha fama y popularidad gracias a la manera de actuar y de hablar de Sammy. Participó en las coberturas de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Corea y Japón en el año 2002. Luego lo dejaría, pero regresó en el año 2008 cuando fueron realizadas en China. También estuvo en familia peluche, no se aceptan devoluciones y por supuesto siempre logrando que las personas disfrutaran de su participación en cada escena donde aparecía. A partir del año 2016 Sammy dio un show de comedia y una que otra vez salía en televisión, hasta estuvo por canales de YouTube. En sus últimos días habían comentado que su salud decayó mucho y esto se debía a un hongo que se ubicó en sus pulmones. Definitivamente Sammy será muy bien recordado por cada uno de sus trabajos, pues en ellos se veía la entrega con la que los hacía. Esperamos que sus familiares puedan ser fortalecidos. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por acompañarme hasta el final.